Dani Martín, sobre los comentarios de María Villar, o T2018 que de tonterías he leído. El cantante había estado guardando silencio y se ha dirigido a sus redes sociales para referirse al tema y zanjar la polémica. Está siendo una semana llena de polémicas para María Villar, una de las concursantes de la edición de 2018 de Operación Triunfo. A su sonada petición de cambiar la palabra mariconez de la letra de Quédate en Madrid. La canción de Mecano que le toca cantar durante la gala 4 del Talent Show, hay que añadirle que, no hace mucho, incendió las redes sociales por culpa de unos desafortunados comentarios que hizo sobre el grupo de música El Canto del Loco, más concretamente sobre su vocalista. Dani Martín. No me gusta El Canto del Loco. Carlos canta mejor que Dani Martín, apuntó la madrileña durante una de las clases de la Academia de Noemí Galera. A pesar de que cientos de usuarios se lanzaron a defender a Martín, incluyendo a Guillermo Martín, uno de los triunfitos de la entrega de 2004, el aludido había preferido mantenerse al margen y en silencio sobre el tema que había reinado en sus redes sociales. Hasta ahora. El cantante se ha valido de su cuenta en Twitter para enviar un claro mensaje respecto al asunto. ¿Qué de tonterías he leído estos días?, comenzaba diciendo el artista. Muy lejos de lo que muchos esperaban de Martín, el cantante se ha posicionado a favor de Villar, asegurando que no le importa que alguien diga que no le termina de convencer su trabajo, dejando caer así que para gustos. Los colores. Me encanta que haya gente a la que no le guste mi música, que no le guste mi voz, que digan que jamás irían a verme a un concierto, añadía. Además, el artista destacó la importancia de que haya variedad en las preferencias y de que todo el mundo pueda decirlas sin miedo a que haya represalias. Es necesario que suceda, y que lo digan si quieren de forma pública. Libertad de expresión, sentenciaba. No le afectan las críticas. Así, parece que Martín ha querido dejar claro que no le importa en absoluto que la gente no hable bien de él o de su música, y ha insistido en que está cero ofendido por todo lo que Villar dijo en el espacio de televisión española, recalcando su indiferencia total hacia este tipo de comentarios.